Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, un tipo a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, un tipo a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Buenas noches, queridos conejos, aquí va mi beso, al verlos llegar a bailar, cada uno con su zanahoria, un tipo a los ojos, tratándola de abrazar. Demos una vuelta y otra vuelta toda entera, todos los conejos con distinta compañera, todos los conejos que me quieran salgan a bailar. Sincronizando la vuelta toda entera, todos los conejos, aquí va mi beso. Sincronizando la vuelta toda entera, todos los conejos, aquí va mi beso. Gracias.